Ya sé por dónde agarramos a ese maledeto. ¿Por dónde? ¿Cuál? ¿Cuál es su punto débil? ¡Teresita! ¿De qué serán capaces este par de celosos? Gracias. No puede ser. Y Yuli tendrá una cita en la que cualquier cosa puede pasar. ¡Vamos, que nos perdemos! ¡No te pierdas Al Fondo y Sitio! Hoy, después del partido Perú-Chile, en América. ¡Suscríbete al canal!